De forma unánime, el Consejo Municipal aprobó el programa Un Hogar, Una Caja de Alimentos. El objetivo de la iniciativa busca apoyar a las familias de clase media que se vieron afectadas por la emergencia sanitaria, pero que no han recibido ayuda. Una medida pionera que sin duda busca dejar atrás la discriminación para entregar un salvavidas a todas las familias de Linares sin distinción alguna. Nos cansamos y nos agotamos de la burocracia, de tanto papeleo, de la discriminación y del registro social de hogares. Hoy el Consejo Municipal de Linares por unanimidad aprobó el programa social Un Hogar, Una Caja de Alimentos para todos y cada uno de los vecinos de Linares, la gente que es del campo y también los que son de la ciudad. La modalidad de entrega de las cajas de alimentos será la misma que se implementó para las cajas del gobierno o las primeras que se entregaron por parte del municipio. Las personas no deben ir hasta la municipalidad, ni gimnasio, ni dideco. Ellos llevarán la mercadería a los hogares. Recorreremos sector por sector, calle por calle, pasaje por pasaje, casa por casa, entregando una canasta de alimentos, porque Linares somos todos. La iniciativa fue bien valorada por los vecinos de la comuna, incluso por quienes estaban de paso por Linares. Yo creo que es buena iniciativa que hagan eso, porque es para cada familia. Yo creo que está bien, que está bien el municipio, está bien que el municipio piense en las familias, porque no porque uno tenga una casa bonita o porque haya tenido trabajo antes, un buen trabajo. Igual ahora hay mucha gente cesante. Mire, me parece bien que lo hagan, pero bueno, yo no soy de acá, pero excelente. Me parece perfecto, porque toda la gente tiene las necesidades, así que una ayuda viene bien de todas maneras, completamente de acuerdo, 100%, porque si el municipio se está poniendo y está ayudando a la gente, eso es súper importante. La gente no tiene trabajo, la situación está bastante mala, entonces es bueno, es bueno, me parece bien. Muy bien, me parece para la gente de Linares, pero yo soy del campo, yo soy de San Dionisio, Colbún, y yo nunca he recibido ninguna, tampoco tengo derecho a ninguna ayuda. Así que para la gente de Linares está bien, está bien que lo hayan hecho así, que ayuden a la gente que más necesita, aunque todos necesitamos. Todos los vecinos de la comuna serán beneficiados sin distinción, tanto del sector rural como urbano, como una forma de prestar ayuda a quienes no la han recibido y se vieron afectados al perder sus trabajos o sus emprendimientos.